Un gusto, esta invitación, un placer, la convocatoria era la poesía, poetizar, la palabra, las palabras siempre fueron salvadoras, indicadoras de un camino. Esta es de Julio Cortázar, ando andando vueltas así adentro de mis arterias hace un tiempo. Nadie puede dudar de que las cosas recaen, un señor se enferma y de golpe un miércoles recae, una de las señoresa recae seguido, las mujeres, dice Julio, como recuadre. Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes, un jazmín para dar un ejemplo perfumado. Esa blancura, de dónde le viene su venosa humildad con el amarillo. El verón permanecer, ya es recaída, es jazmín, entonces, y no de contra las palabras, esas recalentes deplorables, ni de los muñuelos fríos que son, la recaída clava. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay algo que siempre es pugna por rehabilitarse. En el hongo pisoteado en el reloj se encuerdan los poemas de Pérez. El Pérez, todo recayente, tiene ya en sí un rehabilitante. Pero el problema, para nosotros, los que expresamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol se rega y una nube aspira, seguramente recaerá, pero una compensación ajena de ellos los rehabilita y los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos, hace de la recaída inevitable. Pero nosotros, ya, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir cuánto hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recayente de nuestro estado, ¿cómo nos reivindicaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo pejito, no toda recaída va de arriba a abajo porque arriba y abajo no quiere decir ni gran cosa, no se sabe dónde se está. Probablemente Ica lo creía tocar en el cielo cuando se hundió en el mar, y Dios que vive de una sabullida tan mal preparada, tía. ¿Cómo nos reivindicaremos? Hay quienes sostienen que la rehabilitación solo es posible alterándose. Pero olvido que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. Perfecto. Somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es, entonces, un desalterante. De donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Presentar la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración. Y parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera que por los demás. Y no... No solo me ignoro eso, sino que jamás, jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces si a lo mejor nos hemos recaído todavía y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? ¡Tía! No sé que sea la respuesta ahora que lo pienso. Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo lo observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo lo observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empecé a usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras usted no le da tiempo, la recaída y se rehabilita como en un siglo continuado. Acabo poco. Nuestra diferencia es enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces yo sabré que el sistema ha funcionado y comenzaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las tres de la mañana. Suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y al cabo, poco. A lo mejor, un día, día, estaremos otra vez juntos. Y será tan hermoso decir. Ahora, nos vamos al centro y nos tomamos un helado. El mío, todo de frutilla. Y el de usted, con chocolate y un bizcochito. ¡Gracias!